El viernes pasado hicimos un encuentro en el que se hizo un reconocimiento. Estas actividades se venían haciendo previo a la pandemia. La última vez había sido casi a fines de 2019, entonces a partir de esa fecha y hasta el fin de diciembre del 2023 se hizo un listado en el cual eran 43 en total, de los cuales había tres no docentes y el resto docentes, de compañeros y compañeras, trabajadores de esta facultad, que han terminado su actividad laboral. Y bueno, nos parece que es muy importante, después que pasamos aquí, a veces la mitad de nuestra vida, hacer ese reconocimiento, que bueno, por supuesto, como estaba de un presente, pero sobre todo, bueno, agradecer y valorar y valorizar todas esas vidas que han estado aquí y han dejado mucho por nuestra facultad. Muchos de ellos han sido docentes, que han estado desde la creación de nuestra facultad, que han sembrado los pilares para muchas de las cosas que vemos hoy, que disfrutamos hoy. Y entonces, bueno, en ese sentido, se los convocó. La invitación también incluía a compañeros de trabajo en actividad y familiares y allegados de estos compañeros y compañeras. Bueno, en ese acto lo que tratamos es de ir matizando en el reconocimiento parte de los presentes que se le entregaron, tenían que ver con producciones de nuestro vivero, así que el equipo de trabajo de vivero produjo y después trajeron unas plantas aromáticas para entregar. También tuvo que ver con una cuestión cultural, que nos parece que es muy importante en este sentido. Así que también compañeros, algunos no docentes, un estudiante, armaron un grupo de música también para hacer un festejo, porque creemos que en realidad tiene que ser un festejo el que todos estos docentes que nos han acompañado tanto tiempo ahora vuelvan. Y bueno, en muchos casos de ellos siguen vinculados en actividades de posgrado, pero bueno, nos parece muy importante y bueno, la verdad que creemos que fue una fiesta, muchos de ellos veíamos la cara de emoción. Así que, bueno, en ese sentido es una política, por lo menos de este equipo de gestión, hacer eso periódicamente. ¡Gracias!